Una de las mujeres más sensuales en el país es Noelia, quien desde su aparición en el mundo de la música conquistó rápidamente el corazón del público gracias a su talento e inigualable belleza. Asimismo, la hermosa cantante a través de su cuenta de Instagram consiente con frecuencia la pupila de todos sus fans quienes no se pierden ninguna de las actualizaciones candentes que realiza. Debido a lo anterior, no es de extrañar que ella tenga más de 900.000 seguidores, y es que además hace poco Noelia estremeció a las redes sociales al anunciar que participará en una película para adultos, lo que provocó la euforia de sus fanáticos. La película de la que hasta el momento se conoce poco será protagonizada por la puertorriqueña, de 39 años de edad, y tendrá una duración de 40 minutos. De acuerdo con algunas fuentes, Noelia tomó esta decisión luego de asegurar que estuvo marginada por la industria musical por más de 10 años, fui marginada de una industria del entretenimiento musical latino que nunca fue justo conmigo. Recientemente, Noelia compartió una fotografía como adelanto sobre su participación en la cinta, elevando la temperatura de sus fanáticos. En la imagen aparece con ropa muy reveladora que deja al descubierto su figura de infarto. La postal rápidamente alcanzó más de 49.000 likes hasta el cierre de esta edición, y miles de comentarios que halagan su belleza y evidencian que mueren por ver el material de Noelia, entre los que destacan. Yo quiero participar en la película y grande para ti y de aquí como el coqui lanzando besos lanzando besos sonrisa con cuernos sonrisa con cuernos sonrisa con cuernos. Estoy loco por ver esa película tuya ahora en todo su esplendor, chile picante, chile picante, cuando es que sale la película, por favor tenemos tiempo esperando por ella. Me dices que estás muy sensual y lista para una nueva foto beso, arroba Noelia oficial estás en una grabación de video y si queremos vernos apresuremos y cooperemos con algo de plata, sí. Sin duda, hay mucha ansiedad por parte de los fans de Noelia quienes esperan que la fecha de estreno pronto sea revelada. Con información de la película, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!